En un poco de roja y dinero no hay para ni nada, esto es malandreo, puro la creo El que mero tu piensas que mata por plata mi pana, esto es malandreo, es lo que veo El que mero tu piensas que mata por plata mi pana, esto es malandreo, puro la creo Puro la creo El que mero tu piensas que mata por plata mi pana, esto es malandreo, puro la creo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!